nombre fíjate corre corre el año de 1987 hijos de la chica déjame eche un un este un tragueto de esto para que me de para que me de valor recordar esos tempos y para la chica son grandes tempos fíjate era 1987 la chinga está bien perfumado pero a como me gusta la cheta oye este oye era la tercera vez que iba yo para méxico la primera vez fue en el 82 este oye en ese tiempo que tenía uno ya ni me acuerdo qué años tenía ya estoy como las vejas ya no quiero decir la edad y la chica encima soy yo este y luego no me creen luego no me creen que tengo 57 que yo les digo tengo 57 años y la chiva les no desde te miras más joven seto de la chica porque piensa que traigo jerecita por eso me dicen anzina si no tú creyes que me dijeran bajo besos o pestoso la chica oye pero lo que vamos oye fui para méxico allá una a un ranchito fíjate este en ese tempo posta eva venía era fácil me aprendí ven el camino ven las brechas déjalo no pasa nada andan solía los perros andan solía hijos de la chica donde le peguen la mordena número 8 borro la veja este oye entonces anzina anzina estaba fui para allá me cuento que esté una baby y hay andamos en los bailecitos en aquel tiempo bien una ciencia hacían unas carmesitas que quedó con un en un salón seto que se llamaba el galerón este hoy baila unos rock and roll bailarnos de todo en aquel tempo con la bolota esa que está mero arriba que nomás era blanqueta me sacas de onda venjeo este no pues ahí estábamos y luego ya la chivala fíjate fíjate lo que son las cosas ellas oye le dije que chequeya como que yo me haré que nomás andaban por enteres conmigo no sé yo esta era era támido pero no tanto hijo de la chica ya luego anzina pasaron y le dije oye chequeya yo me haré como que la baby nomás pensó que trae jerecita se llevaba en este empujarecita oye déjalo chivalo anda soleado los perrillos andan soleados tenense hijos de la chingada y luego le dije oye chequeya si si te vendrías conmigo y dice ponde le digo oye pues te arreglo los papeles los papers y dice de verdad dice no te creo le digo en serio chequeya yo te arreglo los papers hijo de la chica y dice no pues es así pues si fíjate ahí cayó en la menta era el eje si pero los que los que no te quieren dar de la school le dijo porque no sacate en la primaria hijo de la chica hago que el director te dé el certificado y me la beja me dijo luego luego hay bejo hijo de ese luego luego le dijo a su mamá y a su dadle luego fíjate en aquel tiempo los bejos eran canejillos no más que al bejo le invento una una veronguita un sesito de caguasaques y al bejo luego hasta me andaba abrazando no sé que ya lleva temeja que no sé qué hijos de la chica bejos sonzos este no encima pasaron las cosas luego ya llegó el tiempo que me estaba hablando me mandó una carta el patrón sello el cabacho el gringo me dijo que oye como no vejer dice cama to the united's i need you hijo de la chica oye que que me venera para los estados unidos que él me necesitaba y me dijo come to work hijo de la chica que venera a trabajar de hace a responde por yo o sea que él respondía por mí yo dije no pues para que él le digo si como cara yo era ahí me voy derecho no más garba el camión ahí me suben un guajolotero le digo hay que me dejé en la en el mero pente de antes de llegar a la reo este hay me bajé me va me me servía como bastante ejercicio en este putado ven ligero de porcito y ven ligero todavía no pero en aquel tiempo estamos más lejero todavía no pues ya me ven en este y pues a que pase oye nombre llegando al reo bravo iba a crecer y va a crecer décimo el reo bravo este yo creo que daba como de aquí a la walmart no no tan lejos hijo de la chica ahí sí le exageré le exageré este fíjate pero yo parecía un pez y yo parecía un pez pero no más en lo tronfodo porque en el secaro sabe nadar hijo de la chingada este yo dije pues como le haré iba a crecer décimo el reo crecer décimo no más me era bandera ahí pasaban unos creo que hasta me decían adiós en la lancheta el hijo de la chica y luego andaba al orquero en sin arriba luego la güey yo dije pero pues pero pues allá y van a tomar todos vemos que no más me merren a mí pues en este tiempo ya andaba el orquero arriba y yo dije pues sin marén como que ahora me tengo que enseñar a nadar nombre llevamos traigo aún un este 111 una botalleta de dos letras de alcohol de 96 pues o penche más está fuerte está perjuma o sea más que o qué con la chica sea más que el perfume de espano sapas como eres curoso que como eres carrera este no fue san sinapas oye ya me vene oye ya que lo salió bravo creo que ahí me le pagué una cámara fíjate está un un lazo del lado al lado ahí me fui a encina como como en aquel tiempo yo me haraba el programa de de chabelo este ay ya ves que en chabelo ahí iban caminando arriba de la escalera encina movedaza yo dije pues casi lo mismo de que no fui en cachabelo pero que ver en cada en cada este en cachable ir un es tipo santina se llamaba el el gabacho y chabel esto les bien este isabel esabel se llamaba lesión chabela este no vamos a llevar a cruz y ancina no apostaba más eso yo yo tomas eso nomás este me que te quede puro calzoncillo este y mate el mi ropa en cine en una en una de esta en una bolsa está de de hoy allá de chara pico allí chivalos chara pico allí también que andan soleados yo también ando soleado pero cuando andan cena grieta grieta hijos de la chica no me dejan platicar que la historia andan de peleoneros y de los perros se que ladrando los perros señal que voy avanzando antes no lo dejó el refrán para callos que andan hablando de la chica y melo melo chara pico llámelo cancina se llama es gringo el perrito melo no malo no se conjuntan es me malo malo oye hijo de la chingada son bravésimos nombre ya oye luego luego cruce ancina oye como que los verdes y tú nomás me estaban asparando a me porque oye nomás cruce ancina está una una tela grandota oye la brinca y como sanado te digo que yo estaba alejero en este dos tres ira de voladeta este y luego me acuerdo te digo que me acuerdo ven los concursos de chabelo pues ahí de voladeta me recordaba de cuenta que yo pensaba que estaban en jamelia con chabelo brincaba de voladeta nombre que ven en un jeep ancina el orquero ancina y luego una avenida en una avenuda y luego otros en un caballo yo ancina en un matorraleta nomás lo bueno que venía yo solo no hombre si me llegan a pescar con alguien más ahí nos garran me escabullí ancina entre los matorrales había unos carrezos me pasea ancina pechoterra pechoterra ahí meteré este y luego chivalu oye que nomás escucha sonar y por donde quere yo pechoterra y ya los verdes estos limoncitos aquí encima de mí hijos de la chingada yo dije es matar humor al hijo de la chingada no hubo si estaba 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 de fácil este pero yo dije pues oye ya estoy acá le tengo que entrar en si no me enseñó mi hueleto chalido resgado desde chirgo desde chivalito encina este allá fíjate me encontré con un coyote allá la otra vez bueno no de los que conocaban gente en este un coyote los que persiguen el corre caminos oye nos quedamos mirando ancina y él se me quedó mirando ancina y yo pues que pasó gallo un hombre yo ven aquí era mi gelero que siempre lo traigo vengilado este nombre que el coyote se me vene andaba emprento creo que este que se me lanza el mero pescuello le saqué ancina a que me reto cayó de puntita el mero calero hijo de la chingada ahí es donde gira hay que ser ante la gente hay que ser inteligente lo inteligente no quita los jordeos como de ancina de saldecho algo así este bueno pues entonces chivalo dámonos así hijo de la chingada no hombre estoy trague trague chet me voy a poner el griego este me dicen bejo borracho este cabo de tierra un cementito como no dicen bejo trabajador allá cuando ando en changa marrando baralla este entonces ya y no pues nadie me escarro ve nombre que se me deja venir una una cascabel ancina que me aterra la mordida yo que le hago ancina de voladeta que la pesco ancina y luego nomas me hacía hija de la chingada le dije me recuerda a mi mi suegra le dejé hija de la chingada no hombre la agarré le dije ahora le eche que ya salga de tu camino yo voy por el medio no le hace nada no me ha hecho nada tampoco la chiva luego me respetó ya nomas me hacía encina de lejos hija de la chingada esas las que era en otro lado le dejé hija de la chingada no hombre pues ahí me tuve como que sería llevando mi caso en ese tiempo yo creo que serían a chingada yo se le cayó el amanecer ya mi reloj hija de la chingada ya necesito uno new one mira hija de la chingada oye ahí me quedé como que sería con casi media noche ahí me quedé y pues aquellos tercos en sema de mi ancina y en caballos y luego parecía que levantaban el caballo no yo ven clavado y entre los carreres yo dije de aquí me sacan pura macer este hijo de la chingada no hombre de repente escuché que el pajarello se fue el orquero este yo salí más o menos y le hacían encina para que pensaran que era un gato hasta le hacían encina dije para que pensaran que es un gato pero monté hijo de la chingada y luego esas lágrimas de cristal hijo de la chingada eso nomas es monté este no los ya encina ya mire que se fue el nombre me vine corriendo advenen en cuantas horas llegué aquí al 56 advenen de voladita chivalos en 7 horas corre corre yo creo que venía que sería unas quince veinte millas por hora venía yo todo sin tragar agua nomas me detenían los charquitos tomaban los marranos esperaba y fuga de voladita encina no hombre no miran ya llegué para acá me dijo el me dijo el chabeleto dice el gamacho me dijo oye de ese llegaste ven pronto de ese no estaba no estaba dura y la aduana hijo de la chingada le dijo oye no me dejaban pasar no me dejaban pasar los hijos del maio le digo pero oye ya sabes como soy yo de arriesgado conmigo nadie pueden y los almohada pueden conmigo hijo de la chingada no ya llegué nomas que luego me corrió oye le bajé la grenga le bajé la grenga pues oye encina chaparrito güerito jo azul cheno balador eh conquistador que masquería no luego la grenga también me engañó otra vez con el mesmo fíjate hijo de la chingada no hombre eso no sirve esa es mi historia no pues ya ahora está más de jesi pero pues en aquel tempo no como cara se me la refé bastante no me digan que soy hablador chivalos esto lo que les cuento es esa historia real eh pero si la vebora me enteró aquel mero pescayo la agarré en cínera ok hija de la chingada no me hacía ah chingado esa las que era en otro lado checa ya jiji la chingada encina pasada gallo y encina siguen siendo los añitos y acá se digo saluditos todos denle like y suscríbanse para más historias aquí con el tío chivalo hija de la chingada jejeje